Amigos, buenas noches. Fotografías en una red social muestran a gendarmes municipales usando un camión de la Intendencia para trasladar sillas y mesas en un domicilio particular. La vi que vino la camioneta. Volvieron en el trufi y ya estaban de ida de vuelta de nuevo, para allá, claro, sin la mesa. Las fotografías muestran a guardias municipales descargando sillas y mesas de un camión de la Intendencia en un domicilio particular, algo que llamó la atención de los vecinos. En el barrio Amistad Octavo Anillo de la Avenida Santos Tumón, una vecina confirmó la denuncia, que circuló en redes sociales. Una de las dueñas de casa donde se dejó las sillas y mesas indicó que su yerno sería gendarme municipal y que dejó las sillas y mesas después del mediodía. Mi hija con su marido. Lo mandó nomás y yo solamente recibí nada más.